noticias la lupa araucana el primer noticiero de televisión virtual del departamento de arauca a través de nuestro canal de youtube y facebook la lupa araucana y nuestra página triple w punto la lupa araucana puntocom transmitiendo desde la capital de arauca esto es noticias la lupa araucana buenas noches les damos la bienvenida al noticiero la lupa araucana los invitamos a ver nuestros titulares autoridades realizan operativos contra las personas de nacionalidad venezolanas ciudadanos que no tengan los documentos al día serán deportado joven quedó registrado en cámara de seguridad cuando golpeaba a una mujer con un casco en la cabeza la comunidad logró aprender al menor y entregarlo a la policía funcionarios de la alcaldía fueron los que les prestaron los primeros auxilios a la mujer golpeada la mujer quedó inconsciente por el golpe recibido en la cabeza con dos puntillos para el suministro del agua pudieron salvarle la vida a las babillas en matal flor amarillo diputado juan cuenza exige a los gobiernos accionar recursos suministro de agua a la laguna donde se encuentran las babillas será permanente también inspeccionarán otros sitios donde se presente la misma emergencia ambiental revista semana edición especial hará un reportaje en el mes de mayo del municipio de arauca su director estuvo en arauca dialogando con el alcalde y los gremios socialización de los programas con enfoque territorial pedec restringieron el ingreso a la abeduría departamental y medios de comunicación exigen que se den a conocer las inversiones por los homicidios que se han presentado las autoridades del departamento de arauca iniciaron operativos en la zona de frontera con venezuela se solicitarán documentos a todos los venezolanos que ingresen a arauca y si no los tienen serán deportados luego de conocerse el asesinato de un joven en el municipio fortul al parecer por personas de nacionalidad venezolanas el gobernador de arauca convocó a un consejo extraordinario de seguridad y dio la orden de realizar operativos en la zona de frontera y venezolano que no tenga sus documentos al día debe ser deportado a raíz de de la situación que vivimos en arauca por ser frontera y por la alta demanda que hay de migrantes venezolanos se van a solicitar un control permanente por intermedio de las autoridades competentes en el puente internacional es decir aquí a todo venezolano que ingresa a este país debe presentar la documentación respectiva para revisar los antecedentes del venezolano que ingresa vemos mucho venezolano en todo el departamento de arauca como como si nada sucediera muchos de ellos que pronto tienen sus antecedentes allí y es por eso que se va a realizar un mejor control estricto de los venezolanos para ingresar a este país el gobernador del departamento de arauca jose facundo castillo solicitó a las autoridades realizar controles permanente en la frontera si alguno de ellos tiene algún antecedente pues por supuesto se captura y se hacen los trámites correspondientes porque han sucedido muchos casos en arauca no sólo el de fortul sino que ustedes recuerdan el caso de bello horizonte y otros casos que se ha presentado en el departamento de venezolanos que se le ha brindado la mano por los colombianos acá y terminan asesinándolo por eso como gobernador rechazo estas medidas y solicito a las autoridades competentes poner todo el control estricto que requiera para que así se evite se van a realizar controles permanente en los lugares específicamente del municipio de arauca como lo es el malecón al lado del foro de los libertadores entre la policía el ejército inmigración colombia para solicitarle documentación a los venezolanos y el venezolano que no tenga documentación pues por supuesto ya tienen ya sabemos cuál es el trámite respectivo para no permitirle que estén aquí en nuestro departamento de arauca también dio las directrices que las autoridades realicen controles por el río arauca y no dejen transitar las embarcaciones por intermedio de la armada nacional la policía y el ejército nacional se van a hacer controles sobre el río sobre el río arauca para evitar de que esas canoas que pasan a diario de acá se restrinja completamente quedan completamente restringidos todos estos pasos ilegales en nuestro departamento de arauca o sea que todo venezolano que quiere ingresar tendrá que hacerlo por el puente josé antonio páez el primer mandatario de los araucanos invitó a la comunidad a no contratar personal extranjero que no estén legalizados se va a activar el grupo especial migratorio en todo el departamento de arauca para que la mano con nuestra fuerza pública poder hacer un mejor control se invita a toda la sociedad araucana a no contratar con extranjeros que no se encuentren debidamente legalizados en arauca es decir hay dueños de finca hay personas que contratan personal extranjero sin pedirle el permiso especial de permanencia esto mínimo deben tener este permiso para poder ser contratado quien saca el permiso es porque no tiene ningún antecedente esto le va a evitar problemas el día mañana porque vemos que están contratando de manera irregular e indiscriminada con el objetivo de buscar una economía pero sabemos cuáles son las consecuencias que pueden presentarse posteriormente el gobierno departamental solicitó una visita del nuevo director de migración colombia arauca también informarles que el día a raíz de la situación que vivimos en arauca con el tema de los migrantes también se solicitó una visita del señor director nacional de migración y quedó para el primero del mes de abril una visita al departamento arauca con el objetivo de manifestarle la situación que vivimos en arauca con el tema de nuestros migrantes los operativos iniciaron desde el día anterior en toda la zona de frontera con venezuela en un vídeo de cámara de seguridad de la alcaldía de arauca quedó registrado como un joven golpea una mujer con un casco en la cabeza la comunidad logró la aprehensión del menor y fue entregado a la policía este es el vídeo de una cámara de seguridad la alcaldía de arauca donde quedó registrado como un joven golpea con un casco en la cabeza a una mujer que lleva en sus brazos a un niño en la plazoleta de la alcaldía municipal y venía detrás porque escucho los gritos de la señora la mamá del muchacho que le dio el cascazo la señora viene gritándole a ella agrediendo le pegó incluso saliendo del consejo le pegó teniendo ella el bebé por eso fue que me enfoque a mirar de qué le pasa esta señora cuando vienen ya aquí caminando la señora llegó y le grita le grita le grita no le importó que tenía el bebé en brazos y el niño venía detrás el muchacho venía detrás agarró el casco y le dio por la nuca la señora digamos que de nervios no soltó al bebé de brazos no lo soltó pero aún así se desmayó y esa señora cayó inconsciente con el bebé de brazos y la otra muchacha salió corriendo le quitaron el bebé y él se fue como si nada y le dijo a la policía que él no había hecho nada que no había le había pegado ni nada una de las personas testigas de los hechos narró a noticias la lupa araucana la discusión que se presentó entre el joven y la señora que la dejara tranquila que serán problemas legales de ellos familiares y aún así no le importó y le pegaron según los testigos el joven quien golpeó a la señora en la plazoleta de la alcaldía de arauca al parecer es menor de edad sí sí es menor de edad debe tener como 14 15 años ese muchacho también dio a conocer que la señora al caer al piso cubrió al bebé con su brazo para que no 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 el bebé no porque la señora hizo fue cubrirlo con su brazo fue cubrirlo lo que hizo fue cubrirlo y la otra muchacha que venía con ella no le dio chance ni de defenderla ni nada fue ayudar al bebé a defender a protegerlo pues de inmediato la comunidad corrió y logró aprender al menor de edad que había golpeado la señora y lo entregaron a la policía nacional quien fue conducido en una panel a la estación de policía de arauca los funcionarios de la alcaldía de arauca fueron los que prestaron los primeros auxilios en la plazoleta a la mujer que fue golpeada en la cabeza quien tuvo que ser trasladada en taxi al hospital san vicente de arauca funcionarios de la alcaldía del municipio de arauca al ver que un joven golpeó a una mujer con un casco en la cabeza en la plazoleta de la alcaldía de inmediato le prestaron los primeros auxilios lo primero que todo pues a nosotros como funcionarios de la alcaldía tenemos un equipo que estamos capacitados para atender estas reacciones el caso de nosotros pues la ayuda fue traer la camilla nosotros en cada sesión tenemos unas camillas las traemos y pues básicamente a desplazar a la señora hasta el hospital que es lo que necesita la comunidad que se encontraba en el lugar de inmediato llamaron a una ambulancia pero nunca llegó si creo que ya habían llamado ambulancia pues se le hizo la atención lo que se debe hacer en primera medida y enviarla al hospital para que le hagan pues todas las atenciones en este momento me voy a dirigir a la comisaría de familia porque lo que me informan es que parece ser que venía de un caso de violencia entre familia no sabemos pues me voy a ir hasta la comisaría a informar lo que acaba de pasar porque es una violencia en contra de una mujer y que pues tenemos que dar información ya hay testigos está estuvo la policía la comunidad y bueno pues si nos parece muy difícil que sucedan estas situaciones en contra de una mujer en frente pues de el establecimiento que es que es el de respeto y fuera de todo lo que dicen que traía un niño en brazos prácticamente el niño también recibió golpes y entonces pues también fue para el hospital según la funcionaria de la alcaldía de arauca la mujer que fue golpeada con el casco iba inconsciente cuando fue trasladada al hospital san vicente de arauca no la señora no iba consciente yo le hice como el procedimiento para ver pues ella respira y eso pero cuando le hago el estudio de salud para ver si ella responde pues no responde ni a su nombre ni eso entonces pues esperemos a ver qué dicen las autoridades por el momento se desconoce si el joven que golpeó a la mujer con el casco es menor de edad pues en este momento no sé vuelvo y le digo inmediatamente voy a ir a la comisaría de familia porque lo que dice la comunidad es que ella venía de la comisaría de familia y la persona pues a la salida la agrede voy a ir a informar pues para que el que tenga que hacer la investigación la haga lo que sí vuelvo y le digo nos preocupa pues que es una mujer que ha sido agredida ustedes saben el trabajo que hace la administración municipal en este momento vamos ya casi a conmemorar un año más los feminicidios que han habido en arauca 11 mujeres pues han perdido la vida y por sinceramente como mujer me siento molesta me siento muy triste pues por lo que está pasando aquí en frente pues de nuestra alcaldía de inmediato la funcionaria de la alcaldía de arauca se trasladó hasta la comisaría de familia para poner en conocimiento la situación que se presentó en la plazoleta de la alcaldía seguimos con una pausa de comerciales y ya regresamos con más de su noticiero la lupa araucano los criminales suplantan su identidad para cometer delitos suplantan sitios web para robarle su dinero y buscan estafarlo de cualquier manera ingrese siempre a sitios web y aplicaciones confiables proteja sus datos personales sólo haga transacciones desde un computador seguro sea prevenido en la web navegue seguro y sea muy responsable reporte su caso en a denunciar o desde su celular al 122 fiscalía general de la nación una fiscalía de la gente por la gente y para la gente hola soy raquel parales velásquez gestora social del departamento de arauca que invitarlos a que conmemoremos la semana la mujer participando de las jornadas de salud que hemos programado junto a la secretaría de desarrollo social la s moreno y clavijo con acompañamiento de la fundación de corazón por arauca y la fundación cardiovascular de bucaramanga porque las mujeres necesitamos garantía en nuestros derechos las esperamos este 6 de marzo en arauquita 90 10 11 y 13 de marzo en arauca nuestro compromiso es y será siempre garantizar calidad de vida a las familias araucanas soy mujer y el compromiso es conmigo si tiene información sobre grupos al margen de la ley que afecten la convivencia y seguridad ciudadana ya menos ahora informar si paga línea antiterrorista nacional cero uno ocho mil novecientos diecinueve seis veintiuno o al tres catorce tres cincuenta y ocho setenta y dos doce línea antiterrorista nacional tras el anuncio que ha hecho el presidente iván duque declarar la emergencia sanitaria en todo el territorio colombiano y dentro de sus medidas está establecido la prohibición de realizar eventos donde se reúnan 500 o más personas por eso hemos decidido cancelar el zumbay arauca 2020 que teníamos previsto realizar el 21 y 22 de marzo a su vez queremos informarle a todas sus ciclistas zumbay que hemos reprogramado la fecha para el 27 y 28 de junio estaremos realizando el zumbay arauca 2020 en la capital del departamento de arauca con todas las condiciones establecidas que teníamos prevista realizar este 21 y 22 de marzo aplazado el zumbay para el 27 y 28 de junio del presente año nos vemos en arauca en la ruta ya no adentro la comisión del gobierno departamental y municipal de arauca dejaron dos puntillos suministrándole agua a las babillas que se encuentran enterradas en el barro allí se le suministrará agua hasta que pase la temporada del verano la comisión del gobierno departamental y municipal de arauca entregaron un balance sobre la mitigación de la emergencia ambiental que se presentaba en la vereda matal flor amarillo donde se encontraban miles de babillas atascadas en el barro por la sequía bueno el día de ayer visitamos con un apoyo de secretaría de agricultura departamental municipal corporinoquia parques nacionales una bióloga que nos acompañó y un grupo de personas como el concejal fernando corse perosa e instalamos dos puntillos uno de una pulgada y otro de tres pulgadas y finalmente hasta las 6 7 de la noche se le bombeó buena agua y hoy el día de hoy está bombeando le va agua ya la comunidad le dejamos combustible la alcaldía aportó una motobomba de tres pulgadas y finalmente pudimos darle solución inmediata a esta problemática porque alrededor de mil babillas totalmente atascadas en el barro y ya habían seis muertas entonces esto nos preocupaba gracias a la articulación con las entidades logramos una solución inmediata ya hoy nos reportaron otro sitio crítico dentro de la misma jurisdicción entonces ya estamos activando protocolos para llevar soluciones inmediatas a los animales y a las poblaciones el presidente de la asamblea departamental juan alfredo cuenza manifestó que una comisión de parques nacionales fueron los que autorizaron la instalación de los puntillos bueno pero me pareció muy estupendo que el director de parques nacionales en el departamento de arauca se desplazó desde el municipio de tame desde las 2 de la mañana y llegó y nos acompañó igualmente unos funcionarios de parques nacionales de crabo norte todas estas personas hicieron el acompañamiento ellos son los que autorizan la apertura de los puntillos y no no mostraron ningún inconveniente nos hicieron acompañamiento ayudaron a sacar las babillas muertas ayudaron a hacer una pequeña pica para que el agua no se no se esparciera tanto y finalmente fue una colaboración una un trabajo articulado que nos permitió y hoy nos da la esperanza de que ninguno de estos animales más se muera también le hizo un llamado a los gobiernos para que asignen recursos para la temporada de verano en esta región del país si totalmente muy preocupante yo le hago un llamado al gobierno departamental y municipal de que dejen recursos suficientes para que en los veranos de aquí en adelante podamos mitigar estas situaciones porque es que los caños están demasiado sedimentados y hay que hacerle huecos o pozos profundos para que el agua quede en verano porque es que no es solamente las babillas son los chigüires los venados todo tipo de animales que llegan a consumir agua mire cuando terminamos ayer en la tarde de abrir el último puntillo llegó un enjambre de avispas pero una vez impresionante que habían sitios que no nos podíamos mover de las avispas tomando agua de la sequía tan tremenda que tenemos en esos sectores entonces aquí debemos de prestarle vital atención a estas situaciones si no los hijos de mis hijos nunca van a conocer estos animales la comisión también visitará otros lugares que se encuentran en las mismas condiciones en el municipio de arauca por el fuerte verano que azota al departamento de arauca con la puesta en marcha de los puntillos en la vereda matal de flor amarillo para el suministro de agua se beneficiarán todas las especias que lleguen a este lugar la administración municipal realizará acompañamiento a otros sitios la administración municipal de arauca entregó un parte sobre la solución que se le dio a las miles de babillas que se encontraban enterradas en la vereda matal de flor amarillo se instalaron dos pozos profundos para poderle suministrar el agua claro que sí no muy bien llegamos a la vereda del matal de flor amarillo en un equipo conjunto agricultura municipal departamental parte de la asamblea hicimos un trabajo muy bonito encontramos aproximadamente de quinientas a mil babillas que estaban atascadas en el barro la fuente hídrica ya sobre el 5% total del caño llegamos con previa autorización de corporinoquia instalamos dos puntillos que dejaron el cauce ayer en un 50% esperamos al día de hoy mañana llegaron 100% cuando nos vinimos a las 6 y 30 de la tarde de la noche ya los animales se movilizaban dentro del caño ya se miraba la forma libre de expresarse de nadar salieron del barro entonces vimos que lo que hicimos estuvo bien hecho son acciones que estamos haciendo de forma inmediata para compensar ayudar a la fauna sabemos que estamos en un territorio rico de fauna pero si no lo cuidamos desafortunadamente nos va a nos va a terminar según el secretario de agricultura municipal por la sequía se alcanzaron a morir varias babillas en el sector sí claro murieron cinco animales los cuales fueron extraídos del caño para no seguir contaminando las aguas lamentable lamentable en su mayoría hembras esto nos nos lleva a que pueda disminuir la cantidad de estos de estos rectiles la administración municipal de arauca confirmó que se suministrará el agua a la laguna donde se encuentran las babillas permanente claro que sí quedó dispuesta en la comunidad un prototipo para que siga suministrando el agua hasta que lleguen las temporadas de lluvia cuando lleguen las temporadas de lluvia será retirado para tenerlo como contingencia para otras actividades que tenemos programadas en el municipio de arauca también se han identificado otros sitios que el fuerte verano estarían afectando a otros animales claro que sí tenemos identificados otros sitios de corregimiento maporillal corregimiento del caracol son las zonas más afectadas ya la comunidad nos está haciendo llegar la información ayer mirábamos que no simplemente las babillas están siendo afectadas chigüires también venados apenas el pozo o el caño empezó a recibir el preciado líquido miramos cómo llegaron abejas a tomar agua aves ya lo repetí venados diferentes tipos de animales inclusive los bovinos de la región también empezaron a llegar a tomar agua entonces hace un trabajo pero enfocado a esto podemos afectar a muchísimas muchísimas especies que lo están necesitando noticia la lupa araucana pudo conocer que se realizará un proyecto piloto con paneles solares para poder poner en funcionamiento las electro bombas en el área rural en la temporada de verano la revista semana edición especial realizará una edición para el municipio de arauca en el mes de mayo el director de los especiales visitó arauca y se reunió con el alcalde de la capital araucana y los gremios la revista semana ha escogido al municipio de arauca para realizar una edición especial en los próximos días los periodistas de este importante medio de comunicación se reunieron con el alcalde gremios y empresarios para darle a conocer los detalles de esta edición bueno la escogemos porque es una gran tierra es una gran oportunidad para que nosotros como periodistas nacionales podamos contarle a colombia que creo que en ese sentido hemos sido muy tímidos nosotros las virtudes de una tierra como arauca creo que ya es hora de que las buenas noticias de las cosas buenas positivas y que nos orgullecen se cuenten de una manera distinta a través de un medio de una plataforma editorial como de semana entonces por eso estamos acá esperamos para mayo hacer un gran especial de la revista semana contándole a todos los colombianos no solamente a las personas de arauca sino a todos todos los colombianos a todos los suscriptores de colombia de la revista en nuestras plataformas digitales el director de la edición especial de la revista semana aseguró que lo que se busca es dar a conocer que es arauca que es arauca porque creo que hay un gran desconocimiento de lo que es esta tierra hay temor muchas veces infundado de lo que es arauca y queremos cambiar esa imagen contamos con el apoyo de un alcalde visionario de muchos empresarios y a eso vinimos a ayudarles si se puede llamar así a apoyarlos y a contarle como dije anteriormente a los colombianos de que aquí hay una gran oportunidad para miles y miles de personas en este país el alcalde arauca los gremios y empresarios le comentaron al periodista de la revista semana que arauca ha sido olvidada por los gobiernos a nivel nacional no nos contaron que lo que muchos saben ustedes las personas de arauca de que han sido muy tímidos han sido de alguna manera olvidados legendariamente por distintos gobiernos han sido estigmatizados y creo que eso se ha ido perdiendo pero no se ha ido contando entonces estamos aquí para contar esa nueva vida si se puede llamar así que existe, que se vive en Arauca es lo que queremos hacerlo a través de un gran proyecto editorial que llegue y repito a toda Colombia la edición de la revista semana resaltará todas las virtudes que tiene el municipio capital no pues son muchas virtudes las que tiene esta ciudad y este departamento y esta tierra la parte rural, la parte de inversión, la parte de crecimiento, la parte de paz creemos en la paz desde semana somos grandes hinchas de la paz y las posibilidades de que esta ciudad, esta pequeña ciudad, no lo digo peyorativamente salga adelante con el apoyo nuestro para un nuevo futuro por último aseguró que por el momento se hará el especial solo de la capital araucana básicamente vamos a hablar de la ciudad, de la ciudad de Arauca estamos en este momento concentrados en Arauca como la capital de Arauca y si, es resaltar lo que viene para los próximos cuatro años lo que creemos que se debe hacer, lo que creemos que se debe apoyar y todo partiendo desde un gran común denominador que es lo positivo esta es una gran gestión del alcalde del municipio de Arauca, Edgar Fernando Tobar y la edición quedaría para el mes de mayo del presente año seguimos con una pausa de comerciales y ya regresamos con más de su noticiero La Lupa Araucana Los criminales suplantan su identidad para cometer delitos suplantan sitios web para robarle su dinero y buscan estafarlo de cualquier manera ingrese siempre a sitios web y aplicaciones confiables proteja sus datos personales solo haga transacciones desde un computador seguro sea prevenido en la web navegue seguro y sea muy responsable reporte su caso en Adenunciar o desde su celular al 122 Fiscalía General de la Nación una fiscalía de la gente por la gente y para la gente Hola, soy Raquel Parales Velázquez gestora social del departamento de Arauca quiero invitarlos a que conmemoremos la Semana de la Mujer participando de las jornadas de salud que hemos programado junto a la Secretaría de Desarrollo Social la S. Moreno y Clavijo con acompañamiento de la Fundación de Corazón por Arauca y la Fundación Cardiovascular de Bucaramanga porque las mujeres necesitamos garantía en nuestros derechos las esperamos este 6 de marzo en Arauquita 9 en TAMED 10, 11 y 13 de marzo en Arauca nuestro compromiso es y será siempre garantizar calidad de vida a las familias araucanas soy mujer y el compromiso es conmigo si tiene información sobre grupos al margen de la ley que afecten la convivencia y seguridad ciudadana llámenos ahora informar si paga línea antiterrorista nacional 018-1919-621 o al 314-358-7212 línea antiterrorista nacional tras el anuncio que ha hecho el presidente Iván Duque declarar la emergencia sanitaria en todo el territorio colombiano y dentro de sus medidas está establecido la prohibición de realizar eventos donde se reúnan 500 o más personas por eso hemos decidido cancelar el Zumbay Arauca 2020 que teníamos previsto realizar el 21 y 22 de marzo a su vez queremos informarle a todos los ciclistas Zumbay que hemos reprogramado la fecha para el 27 y 28 de junio estaremos realizando el Zumbay Arauca 2020 en la capital del departamento de Arauca con todas las condiciones establecidas que teníamos previsto realizar este 21 y 22 de marzo aplazado el Zumbay para el 27 y 28 de junio del presente año nos vemos en Arauca en la ruta ya no adentro los programas con enfoque territorial para Arauca del gobierno nacional le restringieron el ingreso a la comunidad y hasta los medios de comunicación la veduría departamental de esos proyectos solicitaron la socialización de los recursos para Arauca la veduría departamental de los programas con enfoque territorial en el departamento de Arauca se sintieron inconformes por la restricción que tuvieron donde se socializaban los proyectos para Arauca precisamente hoy la veduría departamental de PD que tiene reconocimiento por resolución de las personerías municipales al enterarnos del evento vinimos porque no se nos invitó y lo que es cierto desde el principio es que los PD de manera transversal desde el principio al fin para toda su ejecución deben tener en cuenta las comunidades y resulta que es a las comunidades a las que menos se han venido teniendo en cuenta en lo poco que se ha hecho en el tema de obras PD y hoy pues hasta donde conocemos porque la entrada ha sido muy restringida nosotros nos tocó pelear para que nos dejaran como comunidad entrar, no nos dejaron entrar al evento solo una reunión privada con el doctor Archila unos minutos según Martín Sandoval se les entregó a los funcionarios del gobierno nacional un documento por parte de la veduría departamental inclusive se iba indisponiendo porque nosotros lo que venimos respetuosamente a exigir es la participación de la comunidad le entregamos un documento para que reconozcan para que apoyen a las comunidades PD en todo este proceso especialmente a las vedurías y también les estamos manifestando la preocupación porque muchas obras que han hecho en las comunidades obras PD las inician y no las terminan o las obras quedan mal hechas como ya la presidenta de la Junta de Acción Comunal de Aguachica se lo expresó a él y se lo puede expresar a ustedes entonces aquí supuestamente van a priorizar una serie de obras pero con alcaldes y gobernadores la alta consejería presidencial la ART pero sin la presencia de la comunidad el líder social manifestó que cuando restringen tanto el ingreso pareciera que estuvieran haciendo algo a escondidas cuando restringen tanto la entrada hasta de los periodistas porque no fuimos nosotros solamente las víctimas sino ustedes también los periodistas uno dice algo o gato encerrado hay ahí porque porque si es una cuestión que se va a manejar con transparencia con participación comunitaria con decisión restringen tanto la participación de la comunidad y sobre todo los medios de comunicación que son los que llevan la vocería tanto nosotros como comunidad y los medios a la sociedad de lo que se está haciendo entonces es difícil esa situación unos protocolos extremadamente rígidos y reiteramos a nosotros nos tocó casi que 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 a las malas para que nos pudieran dejar entrar y al menos poder entrevistarnos unos pocos minutos que fue lo que nos regaló el doctor Archila a la comunidad le preocupó que por qué tanta seguridad para este evento donde se dan a conocer los proyectos para Arauca no sé cómo han cambiado las cosas porque el año pasado estuvimos con él en Filipinas precisamente allá estuvo solo y a nosotros como comunidad nos gustó porque decíamos hoy se lo dijimos el único funcionario del alto gobierno que se mete con las botas a como decimos nosotros la pata al barro y hoy nos quedamos sorprendidos en este evento que es un protocolo extremadamente riguroso extremadamente cerrado que no quieren dejar entrar a la gente y sobre todo a las comunidades yo digo que factor determinante de todo este proceso así dicen los PDs las comunidades y los medios de comunicación para que le socialicen a la comunidad lo que se está haciendo los medios de comunicación también no pudieron ingresar al evento que se llevaba a cabo en la escuela superior de administración pública ESAT hemos llegado al final de esta emisión de su noticiero La Lupa Araucana nos esperamos el próximo lunes a las 7 de la noche gracias por seguirnos a través de nuestras redes sociales feliz fin de semana